Este es el día más triste de mi vida, decidí aquí para darte la mal a lo que hiciste, decirte que sería mejor para los dos, en no volvernos a ver, por mis obligaciones y el temerlos a escoger. Nos vemos aquí, y ahora es nuestro último día juntos, déjame abrazar una vez más, y cuando te marches, no volvés. Quiero recordarte, solo así, solo así, con un beso de un adiós. Pues tu amor no puede ser, por mi culpa, al cargar, no te puses por mi amor, y después al rostro de un adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!